¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Fracasa! ¡No! ¡No! ¡Yo tengo problema! ¡Echo a ver si les ha hecho un super video! Y es que estoy super emocionado porque ustedes no van a creer el video que les traje Y es que por primera vez Lacia juega en teléfono Y la verdad que está super épico porque el make Ustedes saben que yo juego un PvP contra él Pero yo estaba jugando en PC normal Y él me pidió la revancha pero me retó a que jugara en móvil Así que la verdad esos amarillitos ricos que van a ver están muy épicos Deben su like, suscribanse, activen la campanita Que vamos para dos millones de suscriptores Y me encantaría que comentaran que tal les parece Enlaces en teléfono y si les gustaría Pues seguir viéndolo Los amo con todo mi corazón y disfruta el video Ey, tú no has visto mi outfit lo insano que estoy Tú eres marica con este outfit A ver, a ver, pero ey, ven, ven a verlo Es imposible que yo pierda Ya, espérate, espérate Ey, pero como me dispares marica No, no, no Ey, cuidado Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Ay! ¡Mirase que me vas a disparar en tu! ¡Ah! ¡Ay! Si es que yo te conozco, meque Marica, yo con este outfit no puedo perder Te os juro Ni en teléfono ni en nada Así que vente pa' acá, ven ¡Joda! Donde te agarres te descabezo ¡Ay! Pero ven pa' acá que me tienes miedo o qué ¡Ay, meque! Está concentrado ¡Va roto, no joda! ¡Eh, che, ven acá! Tú que nunca había jugado un teléfono ¿Y ese tiro? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir ni nada ¡Mato, mojada! ¡Ay! Venga pa' acá Está concentrado el meque Eso, así me gusta No quiero ver Tú que... Ey, ey, ven acá Ven acá Tú dijiste que tú nunca había jugado un teléfono ¡Ay, mué! ¡Ay, mué! Vamos a tu casa, mal Que respete el rango, no joda Yo era pa' probar Papi, este era pa' probar Cómo te movías en el teléfono ya Ay, ¿pa' dónde estás, meque? Vente pa' acá Tómame este... Ay, te estoy rushando Meque, te estoy rushando ¡Corre, corre! Yo, corre ¡Ay! ¿Por qué me estás haciendo la del bolsito? Yo pensaba que yo era el único que podía Ah, no, papi Aprendiendo del mejor Si ya tengo tu sensibilidad ¿Por qué no tu modo de juego? Que me hablas, que te digo que sí Ay, tú vas a ver, oye Pero estás como que muy calladito, concentrado Que tienes miedo No, papi, nada No, vas, estoy jugando el teléfono, ¿cómo vas a ser? Un hombre de pocas palabras, mi rey Ajá ¡Para allá, Cata! Ay, te salvaste ¡Te estás loco! No es placer, papi Yo te estoy dejando nada más para que creas No, va, pero ey Ajá, pero deja de estar detrás de las paredes Que esa ahí nadie me tiene estresado, ¿verdad? ¡Unda! Con tu SMG, ay Ahora te saco el escopeta, bolsito ¡Uff! Donde te agarro, te exploto la... ¡Ay, te salvaste! Debes estar bien bajito de vida ahí donde estás ¡A más y nunca, papi! Tú sabes que yo tengo el meque... ¡Es verdad que tú tienes esta mamada! No, ey, no Pero ese sí no se vale, marica ¿Verdad? ¿Estás haciendo nada? ¡Llorón! No, va, está... Está jodido, marica ¿Para qué te traes la tierra? Papi, usted dijo... Usted dijo... El que juega, juega, dijo El que juega, juega Pero yo ahora soy el que estoy en desventaja Y ahora tú con esta habilidad ¿Ahí qué pasa? No, no, dale Ya no me voy a decir más nada Simplemente concéntrate Te voy a hacer la de bolsito Hasta que te vas a aburrir Lo que voy a caminar Ya tú vas a ver Te voy a meter un menos 500 para ti Menos 500 para ti Dale, pégamelo Pégamelo Ay, ese menos 500 fue puro amarillo, compadre ¿Eh? Es que era... Nada más era para suavizar la escopeta Uy, me ando trabando aquí Espérate, espérate, espérate Ay, que está loco Está loco Ay, no, compadre Es que... El de los dos está más malo Ay, va roto, morda Ay, tiene el de los dos más... ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Ir a curándose... Curándose con esa mamá, morda Qué asco No, y así yo... No... Es que con él es imposible Que se siente... Que se siente, bro Ese chalequito al 3 Ya lo quiero ver yo Como lo voy a desplomar ¡FRACA! 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 ¡Se está pisado, bro! ¡Ay! ¡No, que tú no llorabas! ¡Ay! ¡Está ahí! ¡No! ¡Ay, que te agarro! ¡Ay, que te agarro! ¡Corre, Meke! Mira, te tiene corriendo es galaxia en teléfono No te da pena ¡Ay! ¡AY! ¡Meke, vente para acá! ¡ Haw 100! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Epa de suerte ahí! ¡Un amarillito, bro! ¡Un amarillito, bro! pero que rico la verdad esto es pvp es vivido casi ya tu me mostraste en tu lado rata mira me has roto te menti que cule ay corre me que corre perra corre es que me ando atrabando aqui un poquito me la voy a quitar ese tiro que me la voy a quitar ese tiro que estas retandome? que quiere que quiere que quiere fracata que mentira perro que mentira que mentira que mentira perro que te iba a quitar que yo no lloro porque me la pise yo no lloro porque me la pise y que vas a llorar si tienes skyler fracata te duele te duele verdad fracata no pero me estas rompiendo el chaleco que no te sirvio no te sirvio a mi configuracion que? no venga venga ya no tienes cabeza ya y tu que? tu tampoco lo tienes marica mpi moro ah pero tu con ese skyler seguramente tienes toda la vida esa hay necesitas rabia no que valla vas a llorar eh tiene 260 vidas que mentira no puedo poner ni una pared mira que me cuesta poner una pared y te voy a andar jugando una bala ven pues ven es que esos pechazos son muy ricos te los voy a reventar ojalá ojalá tuviera 3 balas para que veas como te fundí ese pecho menos 500 para ti ay a ver a ver que solamente con la UF me mata a dos tiros ay a dos tiros como que esta añadido pero peo puro amarillo con las dos balas puro amarillo perro asi esta molotado para ver quien pega mas amarillo ay pero tu no me la has pisado eso si no no yo no te la estoy pisando ven que va la jeta ven que te la voy a poner la jeta ay ay no ese era el tiro ay yo tambien tu eres marica que amarillo rico tan bacano tu vas a decir que no dejen su like por eso amarillo esta rico obvio bro esos amarillos merecen un likeazo mi rey que chapacabe ay marica esperate que me rentaste todo el chaleco veche nooo no te da pena esta roto no pero para que no me de atracción pero a donde? dime a donde? chismesito ay noo buena espérate no marica que mentira huevo y los cacos enteritos y los cacos enteros ahhh pero bueno te vamos a matar puro guambal para que tu respetes el ranco esta roto esta zonado esta roto ni que nada ni me pegaste se te vivio si? si se te vivio eche para allá eche estoy aqui tranquilo Viste, por no dejar curarme Si ves lo que te pasa Pero es que no se sube la mira, cole Tú me pasaste esa sensibilidad, mal Y yo acá también estoy igual, man Y esta mira no se sube Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira en el pecho Vamos a... Cure leche, man Venga acá, venga acá No, marica, no Ella está pisada, bro No, pero ya me mataste Ya me mataste Ya me mataste Ay, te dio miedo, meyke Venga acá, que te voy a recordar algo, ven Ajá, que me vas a recordar Pero dime, o sea, me puedes decir No, 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 ven No, no, dime, dime No, no, la verdad tú me puedes decir Ajá, es como fue No, eh, meyke Tengo una pelita Si te voy a meter Wampart Tienes cuánto de vida Te voy a bajar con una sola balita Una sola balita Una sola balita Mira, mira, mira Ay, pero qué malo Pero la pisaste, weón La pisaste La pisaste, perro Muy fácil Ya, ahora sí Ya crees que ganaste Tú conoces una ley Llamada la ley de Domidios A la que se viene Ay, dale Ay, dale las nacas a Domidios Entonces Anda, yo se las doy Eta, ya salió La rata de quién es Ahora sí vas a conocer Quién es el ratique aquí, ven Ey, como yo te meto Menos 500 No quiero que llores No quiero que digas nada, maria Así que Ey, ponte la pila Va a ser un guampal Que te va a sonar los dientes Ya tú vas a ver ¿Cómo te digo, meque? ¿Cómo te digo, meque? ¡Vaya! Así que ¿Cómo te digo, meque? Monte a jugar, serio Porque donde te lo dejes pegar, bueno No digo nada Ven, ven, que ya te soné el caquito Voy serio La verdad es que voy serio Si te lo dejas pegar Ya no es mi problema Ven, que ya te soné el caquito Ven Te lo arranco, eh Ven Ven, que ya te soné el caquito Yo tú no ves que estoy poniendo pareja insana Y esa botiza, bro Ajá A ver, a ver ¿Qué pasó? El móvil le daste, bro Ay Yo no puedo ni poner una pared Y me estás criticando Ya, es para que se te sube el ego Para que te crezcas un poquito Que eres bueno en PC Y el móvil también Para que te crezcas No, no, no El móvil no Pero mira De cuántas rojas te saca el móvil, ah Estas rojas son regaladas, ¿qué? Mira cuántas te he sacado Tú eres loco Ven, 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 ven Es que no se me ponen las paredes Ah, ya No me estás suspendiendo, bro Ay, llóralo Llóralo, en vez de que a correr Corre, 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 corre Corre que te alcanzo Yo estoy aquí Ah, es que no puedo poner las paredes rápido Si no Te fusilo Te machaco Ay, no pongas esa paredes Está loco Está loco Ey, yo estoy jugando contigo Me estoy divirtiendo, bro Ah, madre No, te pegué duro tú Porque no te mueren Mira tú Ah, tienes mucha vida Imposible así con ese Skyler Ay, ratica, ¿qué? ¿Compraste el palo o qué? ¿Te gusta el palo, bro? Me gusta el palo Te gusta el palo, bro Cuidado con eso No me rushé Porque tú sabes que el layato conmigo es una cosa Cuidado, me que Es una cosa de loco, bro Quédate por allá Quédate por allá Porque tú sabes que el layato conmigo es complicado Y si no te confía Ven, ven, ven Que te lo voy a pegar, ven Pero tú sabes lo que te pasó en el PDF anterior Yo sí sé Por eso es que me la quiero desquitar Y estoy jugando contigo aquí, eh Oh, marica Eso es para que te emociones, bro ¿Dónde estás? Te pegué bien duro Está muy lejos No Ven acá, ven Ven acá, ven Es que tú tienes ese Hijo de pucha Skyler, man Ay, pero no llores No llores Ay, pero siempre da Justicia por hastia No, no Justicia Ah, vale Ya que sí No es un toro No es un toro No, es que así no se fue No, no, a mí no Yo solo tengo aloro No es gusto No es gusto No es gusto No, la verdad es que No Ya tú debes tener 500 de vida Es que tú eres un perrazo Tú eres un perrazo No Mire, me pega puro pecho Puro pecho Pero te mato Todos nos estamos pegando pecho en esta ¿Dónde estás tú? ¿Qué? ¿Jugando al escondido? ¡Milo, Milo! ¡Milo! Cuidado, cuidado Ahí, encerrado no Encerrado no Si no te la veo pisada Bueno, pues Ya para allá ¡Qué mierda ratica! Sí, ¿por qué rata? Si ya habíamos salido Deja tu cosa Ven, ven, ven Ven acá, ven ¡Ay! 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 ¡Está bajito! ¡Está bajito! ¡Muricito! ¡Está loco! Ven, esperá a mí Que me va a ganar Vas a correr ¿Vas a correr? ¿Crees que me va a ganar? ¿Crees que me va a ganar? Sí, la verdad que sí Es que me estás partiendo todo el pecho ¿Cómo te vas a ganar? No, no, yo pensaba que perdía Perro a 90 No sé por qué me puse Pero es que no puedo No puedo No puedo mirar para atrás Te vas a hacer difícil Alonso Ya, ya, échate No, no, yo no Dejame, pues estoy ¿Para qué me dicen? ¿Para qué me dicen? Me pego rojito Y no te cuentan Me voy a meter menos 500 Me voy a meter menos 500 Me voy a meter menos 500 Toda vez ¡Ay, Meke! Seguro No, papi, ya tú estás muerto Quítame las paredes Quítame las paredes, Meke ¡Cule rata! ¡Cule rata, Meke! No, ni siquiera No joda Que asco ¡Ganar es ganar! No, no lo acepto Que la gente comente ¿Qué piensa de eso? Yo no lo acepto Yo no lo acepto ¡Gracias!